¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a repetirlo otra vez! ¡Muy! ¡Muy! ¡Vamos a repetirlo otra vez. ¡Vamos a repetirlo otra vez! ¡Has problemas con los prohombres! ¡No es eso! Wow This is not close Daffy No lo harás No, otra vez Lo siento Este me lo intentaré, pero al revés Mira, tú eres un cazador, ¿correcto? Sí Es temporada de conejo, ¿correcto? Sí ¿Y si él fuera un conejo, qué cosa haría? Sí, a ver, sabio Si yo fuera un conejo, ¿qué cosa harías? Bueno, yo No, otra vez ¡Ah, ah, ah! ¡We're funny! ¡Ah, ah, 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 ah! Está todavía ahí Te diré lo que debes hacer Tú sube y haces el señuelo para llevártelo lejos de ti No puedo más, gracias Voy a dormir Bueno, como decí, confusión Nunca va a estar a un pago sin el trabajo de un conejo ¿Te acuerdas? Dice por visitas, los tengo copados Y yo Seguramente no se va a dejar llevar por ese viejo truco Acába de una vez con estafarse y dile de verdad quién eres ¡Bum! ¡Bum! Bien, es tu última oportunidad ¡Dispara! Él tiene toda la razón, viejo Me quiere dispararte aquí hasta llegar a la casa No te saldrás por la tuya Al menos no esta vez Espérale a la casa Muy bien No te saldrás por la tuya ¡You're fired! ¡You're fired, too! No te saldrás por la tuya